¡Ey! 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 ¡Bailen! 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 Saludos poderles, por ahora los últimos temas Los últimos temas, así que aprovechenlo, bóstenlo, báilenlo, cántenlo, brinquenlo, chiflenlo A lo que sea ¡Oh! ¡Eso! Suena y dice ¡Ey! ¡Ey! Yo la vi otra vez ¿Dónde? Para arriba de la esquina ¿A quién? Salud y estoy hablando ¿De quién? Pensar que sí, vecindica ¡Ah! Yo le quería decir ¿Qué cosa? Me voy a ir a estar realmente bonita ¡Ah! Y ella se me chiveaba ¡Sí! Me movía la cejita ¡Qué bonita, bonita! Es la me decimita Solita, solita Es la me decimita ¡Uh! 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 Yo la vi otra vez ¡¿Dónde? Para arriba de la esquina ¡A quién? ¿Ey! ¡Ey! 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 Que si decir, yo le quería decir, oiga esta la demonía, y yo sentí bien, y yo moví a las cadenas de la demonía.